La Secretaría de Salud reveló que se hace toma de muestras de COVID-19 en las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe, Uribe, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar, según la entidad. Asimismo, la ciudadanía también puede comunicarse a la línea de atención de su respectiva EPS para solicitar la fecha y toma gratuita de prueba para COVID-19. Además, las localidades con mayor reporte de casos positivos son estos son los puntos de vacunación que estarán habilitados para realizar las pruebas de COVID-19 a partir de las 9 de la mañana. Parque Carrera 56 Mazur en calle 152 Almohadilla 56 a 47. Edificio San José Torre A Carrera 7 Almohadilla 82 a 82. Centro Comercial Ronda del Río Gran Granada calle 78 B Almohadilla centésima vigésima 56. Parque Central Salitre CEMS Carrera 63 Almohadilla 22 a 45. J.C. Barrancas, Avenida Carrera 7 Almohadilla 155 a 68. Parque Urbanización El Triángulo CL 56 Sur 33 a 98. Parque Venecia DG 47 Sur Almohadilla 53 a 06. Frente al Centro Comercial Altavista KR 13 Almohadilla 65 C58 Sur. Esquina Parque Marichuela sobre la Caracas CL 76 B Sur Almohadilla 14 05. Bomba SSO San Francisco KR 19 D Almohadilla 64 B36 Sur. Puente Peatonal Sector El Ensueño AC 68 Sur Almohadilla 69 a 85. Centro Comercial Villa del Río DG 57 C Sur Almohadilla 62 a 70. Parque Urbanización Avenida 10 Carrera 11 Almohadilla 30 C04 Sur. Parque Marruecos, Calle 48 P Sur Almohadilla 5 L11. Salón Comunal Calvo Sur Carrera 7 Almohadilla 3 1 0 Sur. Salón Comunal Moralba Carrera 16 B Este Almohadilla 42 C55 Sur. Colegio Técnico Menorá Calle 1 C Almohadilla 19 19. Salón Comunal La Estanzuel Parque María Eugenia, Calle 6 B Almohadilla 18 a 78. Parque Central Bavaria Carrera 13 Almohadilla 28 a 38. Parque Las Aguas Carrera 2 Almohadilla 12 F11. Salón Comunal El Palmar Calle 73 B Sur Almohadilla 77 G29. Parque Zonal Las Margaritas, Transversal 84 con Calle 49 Sur. Punto Vive Digital Calle 18 Almohadilla 99 a 38. Parque Urbanización San Lorenzo Carrera 100 con Diagonal 16 B BIS. Salón Comunal Brasilia Avenida Carrera 50 Almohadilla 4 C90. Parque Alquería Carrera 52 con Calle 43 Sur. Vacunación contra la COVID-19 en Bogotá. Según el último reporte del vacunómetro de la Secretaría de Salud con corte a las 5 de la tarde del 18 de junio de 2021, se han aplicado un total de 2.832.578 dosis de vacunas contra la COVID-19 en Bogotá. La ciudad registra un avance del 35,77% en aplicación de primeras dosis y un 15,88% en aplicación de segundas dosis. Respecto al 70% de las personas, 5.483.917 que se deben inmunizar para alcanzar una mayor protección contra el coronavirus. Balance de la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá. Flecha hacia abajo con corte a las 5 de la tarde del 18 de junio. En la ciudad se han aplicado en total 2.832.578 dosis. De igual forma, se invita a que durante su presencia en el punto y después de ser vacunado se mantengan todas las medidas de bioseguridad y de autocuidado como el uso adecuado de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico de dos metros, la ventilación de los espacios cerrados y evitar las reuniones presenciales, señaló la entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.